Julieta Prandi estuvo unos días enferma y el último día que vino, Carolina Papaleo habló de la salida de su compañera. La famosa grieta política sigue separando a la sociedad argentina y eso es particularmente visible en casos como la muerte de Santiago Maldonado, un hecho del cual se cumple un año y que todavía genera grandes debates en nuestra sociedad. De ese debate participan también los artistas, especialmente aquellos que sienten afinidad con los temas políticos y sienten que no deben dejar de opinar y debatir en cuestiones que consideran cruciales para Argentina. Carolina Papaleo viene de una familia que tiene una histórica militancia y, ella misma, es una mujer de opiniones firmes que no tiene inconvenientes en dar su opinión en público, sabiendo que eso puede significar una discusión de tono más o menos fuerte. En este caso, la panelista estrella de Moria Kazan en América Televisión, habló en el excelente programa de radio por Silas Moscas, que se emite por AM la 11 días, y soltó varias frases que, seguramente, generaron debate. Santiago Maldonado estaba escapando de una gendarmería que responde a este gobierno, más allá de cómo murió. Yo estaba en el momento de los disturbios por la proyección del documental sobre Santiago Maldonado, corrí al baño porque no sabía qué estaba pasando. Carolina también habló del programa de Moria y de la reciente salida de Julieta Brandi, contando detalles desconocidos hasta ahora sobre el tema. A Moria le da perfecto para estar en intrusos y en incorrectas. Julieta Brandi estuvo unos días enferma y el último día que vino nos contó en el chat que dejaba el programa para dedicarse más a la escuela de modelaje.